Según relatos, una noche de tragos y disfrute, terminó en severas lesiones en la comunidad El Trianón, en el municipio de Pozoltega, departamento de Chinandega. Se trata de la agresión que presuntamente ocasionó el joven José Apolonio Castellón Martínez, de 27 años, al ciudadano Carlos Rolando Medina Mendoza, de 32 años de edad. Aquí el maestro quería que tuviéramos relaciones por lo que él es gay, y como yo me negué, por eso el maestro fue. Luego pues pasé, me llamó un tío del maestro ese, me dijo, ¿dónde vas? Ya me voy a dormir, vení, me dice, échate un trago, me dice, me echa un trago, mamá ya me voy mejor, anda pues y regresame, me dice el maestro. La mujer que me fue, me fui, me quitó un pantalón que andaba y como andaba un short me regresé para atrás. Seguimos tomando, pero viene el maestro después, estuvimos poniendo música, la habladera y todo, pero ya después cuando se terminó el guaro, metimos las cosas para adentro. El tío de él salió, pues, él se vino, pero en lo que estamos adentro, en lo que estoy acomodando, poniendo las mesas y las sillas, solo sentí el bombazo después en la frente un botellazo. Caía el suelo, ya después cuando caía el suelo, al impacto así la botella se quebró. Cuando cayó el suelo, se me granchó encima y el maestro me dice, ahora sí te moriste, el maestro. Me hizo así y solo fui a comenzar a meter las manos, que es donde me va a ir después aquí. Pero cuando él me apretó el pescuezo, y perdí el conocimiento y ya no me acuerdo. De momento se conoce que el supuesto agresor se dio a la fuga por los hechos que lo incriminan como delincuente. Además que procedió a bloquear de sus redes sociales a sus vecinos para evitar que así sepan de su paradero, que el bimontano. Crónica, TN8.